Coasar TV, las noticias en breve. Profesores de la sección 18 de la CENTE iniciaron la caravana nacional en defensa de la escuela pública y en contra de la reforma educativa. Alrededor de 500 maestros michoacanos salieron desde Morelia hacia la Ciudad de México con la finalidad de reforzar el plantón nacional. En su trayecto pasarán por Guanajuato y Querétaro, donde se les unirán más docentes. A las 7.45 horas de este martes quedó abierta la circulación en autopista de Occidente en los límites de Michoacán y Jalisco. Los campesinos que la mantuvieron bloqueada se retiraron y cientos de tráileres, autobuses de pasajeros y vehículos particulares pudieron transitar libremente después de que se generaron filas de autos de hasta 20 kilómetros de longitud en ambos sentidos de la vía. La Universidad Michoacana recibirá a través del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional Recursos Federales por poco más de 52 millones de pesos para este 2013. La distribución será de 25% para licenciaturas, 16% a estudiantes, 17% a cuerpos académicos, 13% a programas institucionales y 17% a posgrados. Con el lema El Universo y el Agua y en el marco de la celebración del Año Internacional de la Cooperación en la Esfera del Agua de la UNESCO, en Morelia la Noche de las Estrellas se realizará este sábado 9 de noviembre a partir de las 17 horas en la Plaza Melchorocampo, anunciaron integrantes del Comité Organizador. Este festival astronómico se celebrará en todo el país con conferencias, charlas, talleres, exposiciones y observaciones con telescopios. A tres meses de que se implemente el nuevo sistema de justicia penal en Michoacán, universidades privadas capacitan a su personal docente y a alumnos de derecho para promoverlos de herramientas jurídicas a fin de hacer frente a los retos de este nuevo modelo. La Universidad Vasco de Quiroga firmó un convenio con el organismo implementador. Monarcas Morelia disputará esta noche el título del torneo de Copa MX contra Atlas en el partido calificado por el plantel michoacano como intenso y complicado. El encuentro será a las 21 horas en el Estadio Morelos, que se espera a toda su capacidad.